Vivo la música y todavía vivo en tu mesa media vacía Vivo en un sueño de adolescente, vivo el impacto de un presidente Está parado y sin decir nada, en este anzuelo somos carnada No tiene cara y mira hacia abajo, mientras vecinos pierden trabajo Oh, hay bronca en el animal Oh, bronca en el animal Vivo la música y todavía vivo en tu mesa media vacía Vivo en un sueño de adolescente, vivo el infierno de un presidente Está parado y sin decir nada, en este anzuelo somos carnada No tiene cara y mira hacia abajo, mientras vecinos pierden trabajo Oh, hay bronca en el animal Oh, bronca en el animal Agua podrida para la sed, somos inmunes, no pasa nada Y ellos son como sota de espada, son los actores de Walking Dead Y estoy caliente, espero tu beso, pero mejor hablemos de eso Mejor sigamos mandando fruta, que hijo de puta, tengo dos pesos Oh, hay bronca en el animal Oh, bronca en el animal Vivo la música y todavía vivo en tu mesa media vacía Vivo en un sueño de adolescente, vivo el infierno de un presidente Agua podrida para la sed, somos inmunes, no pasa nada Y ellos son como sota de espada, son los actores de Walking Dead Y estoy caliente, espero tu beso, pero mejor no hablemos de eso Mejor sigamos mandando fruta, que hijo de puta, tengo dos pesos Oh, hay bronca en el animal Oh, bronca en el animal Bronca en el animal tona, marido de Donald blueprint Palca en el animal Av neutra 19 Anno Pequicia